Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Se dice que un niño es feliz con lo que tiene. Le da un juguetito, le da un chiclo, un caramelo, feliz con lo que tiene. El joven es feliz con lo que hace. Se divierte, usa el auto, va, viene, es dueño de su tiempo. Y dice que la persona adulta solamente es feliz por lo que es. Por lo que es. Y esto es muy importante de entender. Nosotros seremos felices no por lo que tenemos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y nosotros por lo menos los que ya hemos llevado a una edad adulta debemos de pensar en esto. Y los jóvenes deberían de pensar en esto. Se va a acabar el tiempo en que vos sos feliz por lo que tenés, por lo que haces. Sino que lo único que te va a llenar es ser feliz por lo que vos sos. ¡Sino que lo único que te va a llenar es ser feliz por lo que tenés, 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 por lo que tenés. ¡Sino que lo único que te va a llenar es ser feliz por lo que tenés, por lo que tenés, por lo que tenés, por lo que tenés, mejor se voy a llenar.